Y con cariño para todas las borrachitas, eso sí Para mis amigos de norte, para mis paisanos, ay, ay A mí me llama la borrachita porque vivo tomando Porque nadie sabe que vivo tomando, no me sé querer y me ha dejado Porque nadie sabe que vivo tomando, no me sé querer y me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar, ay, como para olvidar 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 Y ahí está vos con mi amiga Karina Con un cariño Para Mari Mari, Mari Para tus amigos Revolta donde está aquí Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar A ese querer que me toca robar Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar A ese querer que me toca robar Ahora sí Arriba la cumbia Con cariño Mi amigo Mari, Mari, Mari ¿Qué es? ¡Eso sí! Para la gente bonita de Chupío Seguimos, 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 seguimos Así, así Arriba, arriba la cumbia Ay, ay, salud, salud Ay, 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 ay ¿Dónde está el animador? Se descubrió el animador No, señores, señores Lo que están esperando Muchísimas gracias a todos No te sigamos Venando, sigan con todos Sustenme la siguiente música Rápidamente Sola Así Esa es una animación esporádica Ay, guay Esporádica Eso Sigo, cariño ¿Para quién? ¿Para quién? Para ti, mi amor Oye, ¿qué? ¡Uh! ¡Vamos arriba! Así, así Arriba, la cumbia Para mis amigos de corte Para mis paisanos Para allá Eso sí Arriba, fiura Más mía, Maribel, más de diciembre Cuando lo que se despierta con mucho cariño Soy así Amiga, mi mundo eres tú El agua y te calma mi ser Te guía, tu calor, de la cumbia Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua y que calma mi ser. Mi vida, mi mundo eres tú. ¡Siempre! ¡Eso! ¡Buenos amigos de las redes sociales! ¡Cobre los videos! ¡Eso sí! Y para todos los serpientes, los pelómanos, los que nos escuchan, claro que sí, estamos primero en tu sintonía. Para todos esos amigos también que no han podido venir, un saludo para todos ellos. ¡Au, au! ¡Nos encontramos! ¡Vamos ahí! ¡Gracias! ¡Siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero yo! ¡Como a la playa pidare, ¡Los Deus le daré! ¡Uh! Aquí me espero, Ernesto, porque no vienes Porque no me llamas Vamos a parar Vamos a salir Lo que pasa es que estoy con un ronón Vamos a tocar Porque no vienes, porque no vienes Pero yo Y en la playa, en la guerra Y yo te daré Porque no vienes Porque no vienes Aquí me espero, Ernesto Y no te daré Y no te daré ¡Eso! ¡Ey, sí, ahí estamos! Un saludo para todos a Cristóbalita A ver que te escondíos ¡Claro, bebé! 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 Gracias por ver el video